Nuevo jugador de la Olladorca Club de Fútbol, ¿qué tal? ¿Qué te parece el proyecto del equipo lorquino? Pues la verdad que muy bien, un proyecto muy humilde, muy ilusionado con el proyecto que se está haciendo aquí el equipo y esperamos dar lo mejor de nosotros para estar lo más arriba posible. Igual la temporada del año pasado es difícil, pero se va a intentar seguro. ¿Qué te ha parecido esa primera toma de contacto, tus nuevos compañeros? Muy bien, la verdad que venimos gente humilde, sobre todo gente trabajadora, que vamos a probar en dar lo mejor de nosotros, en hacer buenos partidos y hacer un fútbol vistoso, que es lo que es importante. Has estado en el Jaén, este año incluso vienes de Villacarrillo, tercera edición, donde has hecho una gran temporada. ¿Pero puede ser un reto para ti esta temporada aquí en la Olladorca? Para mí todas las temporadas son retos, yo a donde voy defiendo la camiseta como la mejor y intento dar lo mejor de mí en el campo y eso ya cuando termine la temporada te diré si ha sido una buena temporada o no. ¿Cómo te defines? Pues la verdad que soy un muchacho que me gusta encarar, que me gusta el juego directo y luchador sobre todo con el equipo y dar todo por un compañero en el campo y morir con él. ¿Qué te han comentado de aquí de la Olladorca? ¿Qué te han comentado de este equipo de la Olladorca Club de Fútbol? Pues que me habían contado que era un proyecto muy humilde, que era un proyecto de gente que le gustaba el fútbol, porque había chavales como yo, así, que venían del mismo sitio, de tercera, y venimos a demostrar lo mejor de nosotros, las instalaciones son impresionantes para hacer un gran año, eso está claro. El nivel lo pusieron el año pasado muy alto, ¿no? Bueno, esto es una temporada nueva y hay muy buenos equipos como está el Cádiz, el Cartagena, pero que nosotros estamos buena gente, hay buen equipo y seguro que no vamos a hacer mala temporada, seguro. ¿Qué te parece el grupo, el grupo cuarto con Jaén, con Cádiz, con equipos de gran nivel? Pues para mí, sinceramente, es uno de los grupos que, de estos años atrás, seguramente el grupo más fuerte de estos años atrás, y bueno, esto es una motivación para vivir un año bonito y coger experiencia en esta categoría. ¿O motiva también, especialmente, el jugar esa competición de Copa Rey? Hombre, claro, eso está claro, a ver si nos tocara también un equipo grande y pudiéramos hacer una buena taquilla, llenar el estadio, que es lo importante, hay que llenarlo ahora y después también, en los play-offs. Muchas gracias. Venga, tío, hasta luego.